Dos personajes mueren en la nueva etapa de la serie televisiva Buscando a Frida, que transmite Telemundo. Pero, ¿qué va a pasar en Buscando a Frida? Bueno, si quieres enterarte de todos los detalles y nuevos avances de cosas que se vienen en esta historia, quédate a ver este video completo. El personaje de Rafaela Pons, interpretado por Alejandra Barros, comienza a volverse loca en los próximos capítulos, y ya sabemos cuáles son las dos próximas víctimas. Y es que, así como lo oyes, la primera de estas víctimas será Sacha, quien comienza a sospechar de Rafaela y la descubre. Rafaela se da cuenta y la va a ver en el departamento, ofreciéndole dinero a cambio de su silencio. Y aparte de esto, a cambio de dejarla en paz. Con esto, Sacha se da cuenta de que fue Rafaela quien mató a Elisa, y quiere llamar a la policía. Pero, Rafaela la detiene forcejando contra ella, hasta que finalmente la golpea bruscamente hasta matarla, deshaciéndose de las pruebas del secuestro y del asesinato de Frida. La otra víctima será Salvador, quien sale de la cárcel gracias a la ayuda de Rafaela. Pero ella se da cuenta de que la quieren vender a las autoridades, y ella le pone veneno en la comida de Salvador, y después le dispara, haciéndolo ver como un suicidio. Ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Qué te parecen estas dos nuevas muertes? ¿Te las esperabas? Danos un comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video, y suscríbete a nuestro canal. Por favor recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima.